Hola chicos, hoy como verán estamos en Puerto Octay Ya nos fuimos de Chile como tal, donde nos estábamos quedando, que era Puerto Montt Nos estamos volviendo, pero decidimos hacer una parada acá para conocer también este pueblito Y creo que vamos a tomar un cafecito que Agus encontró en Google Maps, una cafetería muy linda Abre, creo que 9 y media, 10 Entonces bueno, vamos a conocer aquel pueblito Creo que hay un mirador, el aplauso central, bueno, algunas cositas así para conocer Y ya después vamos a tomar un cafecito Viendo un poco de historia de Puerto Octay, está fundado por inmigrantes alemanes Pero, no sé, a nosotros y particularmente a mí me transmite como una onda lejana oeste Ahí van a ver Sí, sí, porque las casas son de madera y tienen un estilo medio estadounidense Es muy lindo, es algo que no hemos visto antes, así que bueno, vamos a recorrerlo Miren lo que es esto, o sea, es muy estilo de películas del lejano oeste O casas de Walking Dead, no sé si vieron la serie Cuando empiezan a ir de la ciudad, que van así como a los pueblitos Con este estilo así, nos hace correr mucho Yo me siento, va, a él también, nos sentimos como en un set de películas Está muy lindo el puente Miren ahora lo que hay acá en el cine ¡Misimosito! ¡Hola! ¡Miren qué es eso! ¡Hola! Ahora vinimos a ver la parte del muelle Y acá podemos encontrar un poco de historia sobre el lugar que está muy bueno Y algo que nos llamó la atención es que está también escrito en braille Para las personas no videntes Está muy bueno porque es algo incluyente y que no se ve seguido ¡Ahora no se veJO! Miren eso, está lleno de gatitos por todos lados. Estábamos viendo los juegos de la plaza que son bastante lindos y modernos, como esos de ahí. Y veíamos esto que no sabíamos qué era y encontramos que tiene como una sobita ahí con un palito. Y miren lo que hace. Empieza la ovela. ¡Se acercó bastante! Si saben cómo se llama, déjenlo en los comentarios, así aprendemos un poco más de música. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de pasar por la casa de Coraline. Es igual, solo que otro color. Y ahora estamos recorriendo la plaza de armas, que es la plaza principal, así como le llaman. Y justo enfrente está el cochecito, que queríamos venir a tomar algo calentito, así que bueno, vamos a ir a conocerlo ahora. Y se los mostramos. Bueno, ya nos pedimos unos cappuccinos con un limón pay. Y miren qué hermoso que es el lugar, ya después les vamos a servir unos tomos. Bueno, ahora vamos a visitar la iglesia. Justo enfrente está el cafecito que estuvimos recién, recomendadísimo, muy lindo para visitar. Y bueno, acá hay unas escaleras, y allá arriba está la iglesia, así que ahora la vamos a ir a visitar. Bueno, como pudieron ver, es hermosísima, así que les vale la pena venir a visitarla. Todo de madera, muy, muy linda. Y justo nos tocó escuchar a las chicas del coro, me parece. Bueno, están dedicándonos. Hermoso cómo se escucha la acústica ahí, las voces de las chicas, muy bonitas. Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo el lugar. Bueno, un dato que les queríamos contar, que se me estaba olvidando, es que la iglesia se llama San Agustín. Una casualidad. Una casualidad, los dos nos llamamos Agustín. Así que, nada, súper lindo. Vengan a visitarla. Bueno, nosotros vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Si te gusto este video no olvides darle me gusta Y suscribirte para estar atento Cuando subamos uno nuevo Y nos vemos en el próximo video